por estar con nosotros, bienvenidas, y Vanessa Romero, abogada y analista. Gracias a las dos, bienvenidas, buenos días. Qué gusto verte, Azucena, Vanessa. Qué gusto que estén aquí. Pues, no sé si vieron, seguramente sí, la encuesta que publica Reforma, 58% para Claudia Sheinbaum, 34% para Xochitl Galvez. A unas semanas de la elección, ¿se puede decir que la suerte ya está echada? Pues, a ver, yo lo que diría, a ver, llevamos nueve meses, nueve meses desde que empezó aquella cena en el mayor, en donde el presidente ordenaba su sucesión y aparecía Xochitl Galvez, nos quedan más o menos, un poquito menos de una tercera parte de esos 75 días. Entonces, es difícil que hoy, viendo estos resultados del Reforma, que además es muy curioso, porque son 24 puntos de diferencia entre Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, exactamente el mismo número de diferencia que distanciaba a final de la campaña de 2018 a Andrés Manuel López Obrador y a Ricardo Anaya, ¿no? En ese momento también, en esa campaña, esperábamos un milagro, que se cayera Andrés Manuel, que se equivocara, que hubiera un milagro por parte. Que se cayera un literal, metapóricamente en las encuestas, porque luego, híjole. Entonces, pues, para que dimensionemos esto que dice el Reforma, un punto porcentual en términos del registro patronal, el padrón electoral, cada punto porcentual son 650 mil personas. Eso implicaría más o menos que la diferencia entre Xochitl y Claudia son 15 millones de personas. Es que es un mundo eso. A ver, ahora que traes esta cuenta, nada más déjame ver, ¿cuánto significaría el 58% de los votos de Claudia Sheinbaum? El 58% según Reforma. Pues son 30 millones de personas, ¿no? O sea, son 30 millones de votos, más o menos lo que sacó el ahora presidente López Obrador en el 2018. Correcto. Y con una diferencia, no sé si vieron la encuesta, bueno, este cálculo que hace el país hace un par de días sobre la probabilidad de que gane Claudia Sheinbaum, la presidencia era del 86%, siguiendo con esta comparación de 2018, en ese momento era de 10% menos, o sea, 10% menos probable que ganara Andrés Manuel a lo que hoy tiene Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves, Alejandra? Yo creo que efectivamente se ha mantenido en una, con una gran estabilidad, incluso reforma la marca creciendo o con un ligero crecimiento. Claramente MC se desfondó y se, por ahí se dividió entre los otros, entre las dos candidatas. Cierto, cierto. Me parece que Claudia además es una candidata muy disciplinada y muy ordenada, entonces se está cuidando. Pueden a algunos no gustarnos sus mensajes o ciertos posicionamientos, pero lo que sí es cierto es que se cuida de no cometer errores, se cuida de no hacer barbaridades, y tampoco de lo que vemos de la campaña, una vez que inició, digamos, partiendo del primero de marzo y sin meternos con lo que haya pasado atrás, tampoco vemos ni grandes descubrimientos, ni que el frente traiga grandes escándalos con que pegarle. Entonces, seguro va a haber ajustes, faltan dos meses y medio, es mucho tiempo. Yo coincido, tampoco veo en el escenario así como, y la verdad es que yo sí pensaba, sobre todo por lo controlador que está el presidente, que está en este ánimo de todo lo quiere controlar y todo lo quiere detener y todo quiere, y eso nunca es una... Mira, protagonizar está bien, no está bien, digamos, electoralmente puede violar leyes y puede ser cuestionable, pero sobre todo económicamente, es muy complicado cuando un presidente, siempre me recuerda a Salinas, que el último año quiere acomodar todo en aras de no soltar el poder o de que las cosas queden como ellos quieren, y eso siempre causa mucho revuelo. Pero yo veo en las campañas, tampoco veo, de nuevo, no veo al frente armando o encontrando ningún hilo negro donde realmente hacer que se caiga la popularidad de Morena, y por otro lado, veo a un Morena, y la narrativa del presidente es muy poderosa y de Morena en su conjunto, y la gente, eso lo muestra también la encuesta de reforma, pues a la gente quiere que siga ese modelo. Así es. Puede algunos no gustarnos o sí, pero... Claudia Sheinbaum se disciplinó, como dices, que sé qué es la calca del presidente, qué es la copia del presidente, bueno, pues esa es la campaña, no se puede diferenciar del gobierno al que pertenece el partido, que ella encabeza la candidatura, eso es lo que se esperaba de Claudia Sheinbaum. Y mientras, es cierto que la oposición no supo capitalizar absolutamente nada, no hay estructura, parece que andan sueltos, los dirigentes por un lado, la candidata por el otro, los candidatos en los estados, en otro sentido, la oposición no se ha podido, no quiero decir no se pudo, no lo sé, pero no se ha podido estructurar. Es otro contraste interesante entre la oposición y Morena, ayer veíamos algo muy interesante, fue la reunión entre Claudia Sheinbaum y Cuauhtémoc Cárdenas, para este tema de la expropiación petrolera, es la primera vez que vemos a las izquierdas unirse nuevamente, después de este gran distanciamiento entre Andrés Manuel y Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, Claudia, además de ser muy disciplinada, ha sabido mantener la cohesión con Fernández Noroña, con Marcelo, con Adán Morusto. Con todas las corcholatas, se las trajo de regreso. Ha tenido muy pocos fugitivos del movimiento, y eso contrasta de forma muy importante con la oposición, que empezó a desfundarse, pues casi que con el tema de Coahuila, el pelea entre Marco Cortés y Alito Moreno, y ahora vemos que siguen otros estados desfundándose, pues Baja California parece que tampoco irán juntos. Fíjate que yo no, yo ahí sí no coincido, yo no los veo tan desordenados, me parece que los líderes de los partidos traen una estrategia, no sé si les va a funcionar o no, pensando más en el Congreso y dejando a la candidata con su propio formato. La candidata a Xochitl Galvez la veo que posiciona bien sus temas, o sea, digamos que incluso le bajó la agenda a Claudia, porque al meter seguridad, que pues era el último de los temas, en los cien propuestas de Claudia, el último de los temas era seguridad, y ha logrado meter sus temas en la agenda, lo que pasa es que no tiene el carisma y no tiene la estructura, no tiene tampoco la estructura que antes tenían los partidos. Creo que hay liderazgos importantes y que están, o sea, la impresión que a mí me da, más que de absoluto desorden, es de partidos que están centrados en otro tema que la presidencia. Que es el Congreso. Ciertamente el Congreso y las gobernaturas. Marco Cortés quiere su curul y su fuero, y Alejandro Moreno quiere su curul y su fuero, y Jesús Zambrano también. De lo robado lo he encontrado, De lo perdido lo que aparezca. Exacto, pues ya viendo estos números, sobre todo, pues yo veo a una Xochitl que cada vez más va a dejar sola, va a dejar sin recursos, que también los pocos recursos que tenían los mal invirtieron en campañas digitales, en estos bots argentinos, pues creo que sí fue una pésima estrategia de campaña. Xochitl Galvez lo decía ayer, teníamos su declaración, pues voy a empezar a pedir, voy a votear. Sí, que iba a pedir, que le compraran peldones y le pusieran espectaculares. no puede haber una imagen más triste en la política que un candidato solo, y ella parece que está sola. Y una cosa que sí hay que darle a Xochitl Galvez es que conforme a la encuesta de reforma ya son más sus positivos que sus negativos. No habíamos visto encuestas que la pusieran ya con un resultado positivo. Así es, y han bajado sus negativos y ha mejorado su posicionamiento a pesar de todo. Entonces, yo te leí hace poco, Vanessa, diciendo como los tweets no se convierten en votos. Y coincido contigo, la parte de estrategias digitales no es una buena estrategia electoral. La territorial, que es la de Claudia y que es la que hizo el presidente en su momento, siempre genera mayores rendimientos, pero también la parte de medios de comunicación es muy importante. Y ahí creo que Xochitl se está moviendo en mejor posición, en sus entrevistas, la forma como llegar al público a través de medios de comunicación, me parece que esta parte de posicionar agenda, de usar temas clave que la gente reciente, es lo que le está ayudando a seguir creciendo, porque al final sigue creciendo y yo creo que se va a cerrar. Tendría que ser 24 puntos. No, no, veo muy difícil que lo remonte, pero sí creo que todavía tiene margen para crecer y que a pesar de que los partidos estén dedicados a otra cosa, como dicen ustedes, creo que sí tiene margen para salir bastante mejor librada. Para cerrar un poquito más la elección. Ahora, pues, Jorge Álvarez Mayden, ni qué decir, ¿no? A Movimiento Ciudadano, por lo menos acá en la encuesta le dan el 8%, porque ya perder el registro pues sería brutal. Sí, sí. Pero no está descabellado que lo pierda, ¿eh? No, bueno, pero acá le dan el 8% todavía. Sí, que es alto para otras encuestas que hemos visto, ¿no? Tendría que perder otros 5% para perder el registro. Pero estamos a dos meses y medio de la elección y tienes un nivel de indecisos importante y yo creo que sí hay una elección. No es como la de Fox de cambio versus no cambio, pero sí morena versus no morena y de ahí... Es como la del 2018, ¿no? Que justo a finales de campaña esa diferencia eran 24 puntos y no hizo sino ensancharse al final, fue 30 puntos. Sí, pero digo, la del 18 era ya un hartazgo contra el sistema, de nuevo era un tema de cambio acá. Pues yo creo que, yo creo que la gente le gusta morena y el frente es la antítesis y independientemente del candidato o candidata que hubiera elegido el frente, había posibil... Ay, no quiero hablar en pasado todavía, pero hay posibilidades de ganarle a morena, es decir, el presidente tiene una popularidad brutal, decían, a quien pusiera va a ganar, a quien ponga en los estados de la república va a ganar a pesar de todos los señalamientos de corrupción. Eso es un fenómeno no visto desde hace décadas. Y eso también se ve en la encuesta de reforma, como la popularidad del presidente subió 62% en diciembre a 73% a pesar de las campañas negativas, la guerra sucia, el tema del New York Times, o sea, parece que cada vez Y algunos señalamientos muy claros de corrupción también. Correcto, y esta campaña en arco presidente, parece que cada vez que le pegan al presidente resurge engrandecido. Alejandro. Yo creo que, a ver, yo a mí sigo pensando que la popularidad del presidente no es muy distinta de la de otros presidentes a estas alturas del sexenio, o sea, los mexicanos nos gustan nuestros presidentes, a excepción de Peña, por supuesto, cuando ves las encuestas no hay tanta diferencia, pero lo que sí es que tiene una estructura territorial y un diseño de acercamiento con la población, no solo a través de sus mañaneras, sino en la presencia de Morena por todos lados y eso es un gran diseño, o sea, no es aleatorio, no es sin querer y no es nada más porque quieren al presidente, es porque Morena está en la calle, en las casas. Nada más, una cosa que... A ver, déjeme regresar del corte porque me quedan ocho segundos justamente. Regreso con Alejandra Cuyen y Vanessa Romero. Volvemos. Notos gracias a Alejandra Cuyen, periodista y analista político y a Vanessa política y a Vanessa Romero, abogada y analista que se mantienen aquí en el estudio. A ver, perdóname, te interrumpí, Vanessa, antes del corte. No, está bien. Decía Alejandra y decía correctamente que Morena ha hecho mucho trabajo en territorio, pero también está yendo a colación la encuesta de reforma. Lo que señala es que, vaya, les preguntan a los encuestados, que por cierto fue una encuesta grande en vivienda, si han sido visitados personalmente en el último mes por los partidos políticos y la mayoría de las personas responden que no, el 11% han sido visitados por alguien de Morena. Yo sí creo que lo que dice Alejandra es muy cierto en el sentido sexenal, pues los gobernados se sienten cercanos a Morena, a sus gobernantes, porque hicieron trabajo territorial que creo que es ahí en donde falló la oposición, se les olvidó que los votos se ganan ahí en territorio. Sí, yo creo que es, por supuesto, la parte de cómo el frente o los partidos se olvidaron de la parte territorial o no pudieron, porque también los gobernadores de Morena han sido muy intensos y ha habido como mucha persecución, pero efectivamente el desorden de los partidos, el PRI sobre todo, que era el partido que siempre estaba presente, casi te diría que garantizó 75 años de PRI su estructura territorial que invariablemente estaba cerca de la gente y eso Morena tenía una estructura de estado, de municipio, de colonia. Y Morena lo tiene además con una estrategia, lo puedes ver en la página de ideología de Morena, de cómo arman sus grupos en las colonias y arman cercanía con los liderazgos de cada colonia para que a su vez tengan un efecto contagio, digamos, entre los vecinos. Como la vieja estructura PRI, pero pues en Morena, ¿no? Es lo más parecido, es una combinación entre la vieja estructura PRIista y la kirchnerista de Argentina, o sea, porque traes esta parte de programas sociales en, pues a mí que me perdonen, en una absoluta irresponsabilidad del gasto público que a mí en lo personal me preocupa mucho como economista, pero pues esa es otra discusión, el impacto electoral es indudable, es real y tiene beneficios en el consumo y tiene pues la gente, pero sobre todo es esta sensación de acompañamiento y que hace que la gente, si ves la encuesta de reforma, quieres que siga este proyecto, te dicen, claro que sí, o sea, hay acompañamiento y hay convencimiento, hay convicción. También es como muy claro, esto nos deja ver muy claro cómo hay un divorcio, ¿no? Entre algunos sectores de la población, entre la gran mayoría y algunos, pues tal vez de la clase media o algunos analistas o algunos políticos políticos que están viendo una cosa totalmente distinta a la mayoría a juzgar por las encuestas. Y parece que lo habíamos entendido y los analistas sobre todo lo habían entendido a partir del 2018, hay un absoluto distanciamiento entre las élites, los intelectuales y lo que quiere la gente, inclusive le preguntan a la gente, ¿quieres que la estrategia de Xochitl Galvez sea propositiva o que ataque al presidente? Creo que 80% le dice propositiva. Entonces yo no sé a quién está escuchando a Xochitl Galvez, pero no es a su electorado. Yo creo que hay esta parte de la realidad, o sea, los analistas se centran, nos centramos en datos duros, en números de muertos, en crecimiento del PIB, en finanzas públicas, en número de empleos, en un montón de, digamos, las estadísticas, feminicidios, en el tema que quieras, pues usamos los datos para tener la referencia, pero a la población eso no parece importarle, o sea, no lo sienten o no padecen esa realidad, ni siquiera el tema de inseguridad, comentábamos hace un momento, está teniendo, o sea, yo sigo dudosa sobre cómo a la hora de la elección, de nuevo, sin pensar que vaya a haber un gran salto en el resultado, ¿qué va a pasar? Porque sí, cuando vas a nivel local, los lugares que están viviendo la violencia de manera muy cercana, la gente está mucho menos contenta, o sea, a mí me toca vivir muy de cerca Chiapas, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Veracruz, y la gente está muy contenta con el candidato a gobernador, pero levantar votos para Morena, los mismos, la misma gente de la campaña se queja porque la violencia sí está impactando, y ¿sabes qué les ofende mucho? O sea, saben que hay un problema de violencia por muchas razones, pero que el presidente los denoste, y que el presidente salga a decir que eso no es cierto. Pero lo tiene muy bien medido, el presidente se dirige a las mayorías. Sin duda. Es todo. Sin duda, pero a nivel local, a la hora de la elección, a mí me estoy muy curiosa de cómo se va a reflejar esta diferencia entre realidad y expectativa. Y una cosa en cuanto a la lectura de números por parte de los analistas, pues me quedas un poco de duda porque todavía vemos hoy la mayoría de las columnas en periódicos que hablan justo de esta posibilidad de remonte, este arroz no se ha cocido. La verdad es que eso es mentirle un poco a los lectores de los columnistas y entonces nos quejamos tanto de la polarización en redes sociales, pues cada una seguramente ve sus redes sociales como la llenan de insultos, de hashtags, de agresiones, porque uno es un propagandista solo por decir cuál es el resultado que está señalando la mayoría de las encuestas, ¿no? Están engañando a sus lectores. Vivimos un montón de mundos, ¿no? Paralelos, lo que es el X y luego las otras redes sociales y luego el Zócalo y luego los discursos, o sea, vivimos un montón de información también que qué difícil para el ciudadano, ¿verdad? También. Pero eso yo creo que es también además como el alcance del deseo de muchos analistas, ¿no? Claro, claro. O sea, estos posicionamientos de no se ha terminado y este error no se ha cocido. Pero es deseo o es análisis, ¿no? Es el alcance de su deseo. Yo me refería a las cifras como temas de datos duros, económicos, sociales, que muchas veces te da esta sensación de una realidad que no coincide con el discurso y que no coincide con las expectativas. Pues seguridad y también, de nuevo, finanzas públicas y temas sociales. La gente suele votar por números económicos. La gente está contenta, la gente está feliz en su economía. Eso es por lo que la gente vota. Está en su bolsillo, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí. La verdad, muy interesantes los conceptos, la proyección. Pues ya estamos a casi nada de la elección. Vamos a ver si hay alguna sorpresa. ¿Quién sabe? Alejandra Cuyen, gracias. Vanessa Romero, gracias a las dos. Gracias por estar acá y bienvenida siempre. Qué gusto estar con ustedes. Gracias. Buenos días. Enrique Hernández, buenos días. ¿Qué tal, Oceana? Buenos días. Fíjate que hasta la semana pasada, es decir, el pasado 12 de marzo del presente año, se han cometido un total de 43 asesinatos por violencia política en lo que va del presente proceso electoral. Y es que entre aspirantes...